Me he hecho con la media papito ¿Por qué me he hecho con la media este momento? Vamos a girar Conocerá, va nomás Esperá que te iba a ir a sacar ahora Ay, no lo voy a ir a ir despacito, gira ¿Así no? Ahí está, ahí está Ay, que le comen la patita al reposito Mira Patito Fuerte, mira Atracuérame ya papi Sí No puedes Es como la llena del filtrito Para darle la palpa Está grande Plante Clante Profecho